Hoy por ello, dentro de estos dos tipos de apariciones, vamos y estamos hablando de las apariciones accidentales. Es decir, esas apariciones que no sabemos por qué, de repente interrumpe nuestra cotidianidad. Ya hemos dicho, tener miedo es lo normal. Pero claro, ¿qué pasa si este tipo de apariciones se repiten constantemente en el tiempo? Imaginaos, el ejemplo anterior, ¿no? Todos los días, las usó dicha muchacha en mitad de mi salón. ¿Qué hago? Hombre, pues a ver, las primeras 50 veces salgo corriendo. Pero claro, a ver, llega un momento en el que digo, bueno, pues es que no puedo seguir así. Recordar, si un espíritu se presenta ante nosotros, por algo será. Por algo será, claro que sí. Sí, normalmente, para pedirnos un favor o para darnos un mensaje. Así que, después de salir 50 veces corriendo, esa 51 vez, pues intentemos pensar un poquito en lo que estamos haciendo. ¿Y qué debemos hacer? Pues no nos queda más remedio que intentar comunicarnos con ese espíritu. Que nos cuente qué le pasa. Entrabar conversación, sea de la forma que sea. Sé que muchos de vosotros estáis pensando, sí, claro, me pongo a hablar con el espíritu, pues, ¿cuál niña del porter que es? Pues, cuando hablara con la televisión. Pues sí, pues sí. Y es algo que me llama muchas veces la atención, pues, cuando veo encontronazos de diferentes médiums con espíritus. Espíritus, ¿no? Pero en un espíritu, hay un espíritu. Hay un espíritu. Hay un espíritu. Hombre, si eres un medio invidente, obviamente, vas a ver espíritus. Esto es como cuando salimos a la calle y de repente, algo que sucede más habitual de lo que nos gustaría, pues vemos a una persona mayor que se ha caído el suelo. ¿Qué hacemos? Ay, pues se ha caído. Pues sí, 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 se ha caído, se ha caído. El otro día se cayó una al lado de mi casa. Se ha caído, sí, sí, se ha caído. Ridículo, ¿no? No. Buenas tardes, amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me visitas habitualmente? ¿Deseas decirme algo? Te he visto. Me has visto. Vamos a hablar. Para eso estamos aquí. Para ayudar. Posiblemente no obtengamos una respuesta inmediata, puesto que muchas veces los espíritus no son plenamente conscientes de la situación en la que se encuentran. Son espíritus aún muy arraigados a lo terreno, por lo tanto, están muy perdidos aún. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener paciencia. Intentar llamar su atención. Preguntarles. Que ese espíritu sea consciente de que nosotros estamos ahí para ayudarles, para escucharles. En estas conversaciones, pues algunas veces es cierto que nos responderán a través de sonidos articulados, es decir, a través de la voz. Pero muchas veces esta comunicación se realiza a través de la transmisión del pensamiento. Este tipo de conversaciones, las que hablamos a través de sonidos articulados, son las que llevamos a cabo la mayor parte de las veces en las mesas mediúmnicas. Como ya sabéis, normalmente recibimos espíritus, por lo que estamos hablando, espíritus confusos, espíritus que no saben qué ha ocurrido. Nos cuentan, pues yo estaba por la calle y de repente me encuentro aquí hablando contigo. O, pues sí, llevaba una temporada un poco enfermo, estaba en el hospital, pero bueno, no sé, yo me encuentro bien. Pero de repente intento hablar con la gente y nadie me hace caso. Eso, así de veces. Por lo que, en este tipo de conversaciones nosotros debemos hablarles como aquella persona que acude a ti en busca de ayuda. Intentando que se sienta de la mejor forma posible. Escuchando, comprendiendo y empatizando. Sin juzgar ni intentar convencerles de nada. Porque, seguro que os ha pasado, no hay mejor, no hay peor cosa que nos pueda suceder que tener la necesidad de intentar hablar con alguien y la otra persona parezca un papagayo sin parar de hablar, echándote la bronca e imponiendo su forma de pensar. Forma de pensar habitualmente rancia y arcaica. Situación que nos pasa mucho más de lo que creemos, tanto en nuestro día a día como a veces en las mesas mediúmnicas. Pero claro, hablamos con ese espíritu. Perfecto. ¿Y qué le decimos? Porque claro, ¿cómo le dices a un espíritu que ya no se encuentra entre nosotros, que ha desencarnado, que ya no va a poder ver tanto como quisiera su familia? Pues es que es difícil. Y aquí es donde, lamentablemente, entra el factor que hace que la mayor parte de las personas desistan en llevar a cabo esa comunicación. Puesto que entra en juego el estudio, el prepararnos para ello, el conseguir las herramientas necesarias que ayuden a entender a ese espíritu. Aportarle una solución dentro de nuestras posibilidades, si ese ha sido el motivo de su aparición. De igual forma, que uno, por mucho que le encante la arquitectura y visitar lugares emblemáticos, yo creo que jamás se plantearía seriamente el construir rascacielos. No podemos pretender ayudar a los espíritus o tener un conocimiento serio y exhaustivo del mundo espiritual si no hemos abierto un libro en nuestra vida. Pues no. No. No es posible. Todo exige una preparación. Todo exige un esfuerzo. Esfuerzo que nosotros implementamos de forma diaria. ¿Vale? Es muy bonito que yo me suba aquí ante vosotros, os diga cuatro cosas, eso es lo bonito. Lo importante no es que yo esté aquí comentaros cosas. No. Eso da igual. Lo importante es el trabajo que por detrás cada uno hace en su día a día. Eso, eso es lo verdaderamente importante. El espiritismo se estudia, se discute, se interioriza. No nos creemos a determinada persona con cierto renombre porque diga lo que diga. No. Quizás dentro de 20 o 30 años podamos llegar a comprender mínimamente lo que nos espera. Todo aquello de lo que estamos hablando. Por eso, siempre debemos ser críticos. Tamizarlo todo por nuestras experiencias vitales. Sintiéndonos libres de expresar nuestro punto de vista. Siempre desde la apertura de nuestras mentes. Resumiendo. Si en nuestra casa sentimos la presencia de un espíritu o si sientes algo que en principio no puedes explicar, estudia. Infórmate y abre la mente. Busca primero una explicación plausible. Es decir, ¿por qué se mueven los cuadros? Pues no sé. Quizás es que la alcayata es un poquito floja. O quizás el viento, cuando abro por las mañanas para ventilar, pues haga que se mueven los objetos. O quizás tengo una mujer o un marido que son un poquito bromistas. Pues sí, pues puede ser. Pero si verdaderamente estáis convencidos de que hay algo más, yo os ruego encarecidamente que no nos quedemos en el fenómeno. No, el fenómeno sí, nos hace parecer interesantes y misteriosos en nuestro grupo de amigos. Intenta conocer el por qué. Intenta dar un paso más allá. Y si es preciso, pide ayuda. Pero ayuda seria. ¿Vale? Las películas nos encantan. Las series. Los programas. Pero raramente retratan la realidad cuando hablamos de todos estos temas. Nada de exorcismos. Nada de charlatanerías. Nada de nada disfrazado de conocimiento talonario mediante. No. No. El libro de los médiums y el libro de los espíritus. Ahí encontraréis las bases para entender todo lo que os está pasando. Y sí, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en visitar cualquier centro espírita que tengáis en vuestra localidad. Porque todos, todos hemos tenido esas dudas. Así que yo os invito a ello.